Giovanni Soto cumple un mes desde que asumió el cargo como director regional del Ministerio de Educación Pública aquí en Pérez Celedón. La cabeza de la educación de esta zona hasta el momento se encuentra satisfecho con lo que se encontró tanto en el plano profesional del personal que tiene como de la parte académica. Muy positivo, o sea yo siento que es una dirección regional que tiene muchísimo. Ayer estuve reunido con el equipo coordinador de la calidad y veo que la calidad educativa pues no digo que estamos en una situación perfecta pero vamos muy bien. Entonces estoy muy complacido, realmente considero que es una dirección regional de mucha excelencia, funcionarios excelentes y procesos que van caminando muy bien. Con las alianzas que han podido realizar la dirección regional con otras instituciones, eso creo que ha ayudado a impulsar mucho la calidad de la educación en esta zona. Para Soto un mes es poco tiempo para determinar los puntos más débiles dentro de la regional, aunque sabe que la parte de infraestructura siempre es un tema a tomar en cuenta y en el cual se está trabajando. Pues es muy poco como para determinar si hay algo que mejorar, pero pues ahorita que podría decirte, estoy conociendo, entonces no podría señalar así como un punto que yo considere que esté débil porque realmente no tengo todavía un criterio formado de si existe algo que... Siempre considero que por la ambición de uno quiere que la dirección regional crezca más, que cada día sea mejor, pero en ese momento como decirle a usted, tenemos algo ahí que tenemos que mejorar. Yo creo que principalmente una cuestión como de infraestructura que es donde estamos ahí con un poquito de problema, he visto, pero que la gente también está trabajando mucho. Entonces me encuentro también con ese compromiso por parte de la misma administración. Soto sigue de cerca los distintos aspectos de la regional para buscar el éxito en esta zona del país.